Música 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 Hola San Chiquete Chiquete de Guantyán Me venía en 7 de mayo Me acordaría el coltillo de la maceta y el titular muy bien Es mi vida el ponte Paco Muñoz Paco Muñoz le agradaba escribir contes para los chiquetes y chiquetes Que han hecho los dibujos Es... A machos La maceta es una chica Con la megua cintilla Y va a comprar al mercado Música 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 En mi dos con feos, en mi diáltima vez en fe, en mi sante dos no bastes. En mi mente, 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 en mi mente. En mi mente, en mi mente, en mi mente. En mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente. En mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente. En mi mente, en mi mente, en mi mente. En mi mente, en mi mente, en mi mente. En mi mente, en mi mente, en mi mente. En mi mente, en mi mente. Gracias por ver el video.